Estamos girando el eje cigüeñal Junto con el eje cigüeñal está girando en este momento Entonces giremoslo por favor señor Sentido horario siempre señor ¿Está el platino ahí? Entonces retiremos esto Tome Al momento de que nosotros giramos Acá por favor Aléjense un poco más acá Aléjense un poco más Saquen ese módulo aunque sea más atrás Módulo de instrucción ¿Qué estamos haciendo? Estamos trasladando el giro del cigüeñal El giro del arrancador Lo estamos trasladando hasta el eje de neos Y esto también está girando ¿Y quién le está captando este giro? ¿A quién le está sirviendo este giro? Al platino o al ructor Porque ¿Qué está haciendo el ruptor? Abriéndose y cerrando Abriéndose y cerrando ¿Verdad? Ya sabemos ya nosotros para qué abre y cierra tantas veces Ya sabemos ya hemos avanzado hasta ahí ¿Listo? Entonces ¿Qué está haciendo acá? Esto es un sensor de giro Este ruptor es un sensor de giro Mecánico Rudimentario Con bastantes fallas Bastantes fallas El platino condensador Nos da bastantes fallas Porque hay mucho desgaste Todo es mecánico Si se dan cuenta las levas Tienen que rozar con el patín acá Tienen que rozar Cada leva tiene que rozar Y en cualquier elemento Hay rozamiento Con el tiempo hay Desgaste Hay desgaste Entonces no hay manera No hay manera de evitar Que esto sí o sí En algún momento Ya deje de funcionar Acá igualmente va a girar Pasen por este lado señores No sé qué estarán Si están filmando No sé qué estarán filmando Porque me dijeron Agáchense los de la primera vez La primera fila Para los jóvenes Agáchense los de la primera fila No tiene buena cámara No sé si todos están observando No están observando No miro nada Usted mismo pase por adelante Pase por adelante Tú Tony ¿Qué te vas a girar? Serio? A la casa A la casa A la casa Ahora Yo le he quitado también la pipa acá ¿No? Está la pipa Y su protector está afuera Igualmente Yo doy giro al arrancador ¿Qué está pasando con el rotor? Con el eje del rotor Está girando ¿Verdad? Pero ¿Está moviendo algún componente ahora? Nada Ya no se mueve ¿No? Ningún componente ¿Por qué? Porque ahora tenemos un sensor de giro Eléctrico ¿Electrónico? 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 Electrónico Eléctrico y electrónico hay diferencia Porque el electrónico maneja amperaje bastante bajo El nivel de amperaje bastante bajo Eléctrico Eléctrico maneja más amperaje ¿Electrónico? 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 Cuando nosotros estamos girando ahora acá Igualmente podemos observar levas Pero estas levas no están moviendo a nadie Estas levas que están haciendo Se está alineando con este sensor de aquí Se está alineando nada más con este sensor O sea, el hecho de que la leva Está girando, está girando, está girando la leva Se alineó En el momento que se alinea ¿Qué sucede? El sensor manda una señal A través de uno de los caras Manda una señal Esta señal la recibe el módulo Ahora, ¿por qué se conoce como módulo? Cualquier dispositivo Que cambia o que capta un voltaje Y lo convierte en otro Lo convierte en otro Se le conoce como que modula voltaje O modula corriente Entonces es un dispositivo de modulación Y de ahí que normalmente le ponen el nombre Módulo Entonces nosotros vamos a encontrar este módulo En diferentes vehículos ¿Siempre lo vamos a encontrar acá? No A veces en algunas marcas Lo ponen fuera Lo ponen incustado Lo ponen cerca de acá Del amortiguador Otras veces Lo ponen como en el coche de allá El módulo de este coche está dentro de una computadora Ahí está Se puede repararse Se le viene a enseñarles por lo menos a hacer reparaciones básicas Pero así como vamos en tiempo La verdad Vamos a hacer Por lo menos se puede enseñarles a hacer reparaciones básicas Nosotros al girar esto de aquí Al girar el rotor Al girarse el eje del rotor Simplemente que hace Alinea Dos campos Se crea Crea campo magnético Trabaja igualmente Toda la electrónica del automóvil Trabaja bastante con el campo magnético Ya vamos a demostrar los perros Que son los tipos de sensores también Tienen que dominar Tienen que dominar los perros Si estamos viendo que no tenemos tiempo Estudios en su cuenta Estudios en su cuenta En los libros que se les ha dado Ahí está todo Ya es un dispositivo electrónico O cualquier dispositivo electrónico Tu celular es un dispositivo electrónico La radio es un dispositivo electrónico El televisor es un dispositivo electrónico Cualquier dispositivo electrónico necesita Para empezar a funcionar Necesita positivo y negativo Entonces dos de los cables que llegan acá Un cable va a llegar con positivo El negativo en caso de este módulo en específico Lo toma de tierra Listo? De acá del pernito de sujeción De ahí mismo lo toma Entonces ya tenemos positivo y negativo Ahora Acá hay dos cables que se conectan a este sensor Uno de los cables Simplemente envía una alimentación Una alimentación De 0.6 voltios a 0.7 voltios Por el otro cable regresa la señal Esa señal nosotros la vamos a mirar Vamos a usar los celoscopios para poder observarla Y revisar cómo calibrar un sensor de estos Porque muchas veces Lo único que hacen en el momento Es desarmar Lo arman y le ponen solamente el gauge Le ponen el gauge para ver Qué distancia tiene Y nada más se le acabó el trabajo Pero no es así La distancia Es bien importante Sí Pero el sensor puede estar mal logrado Los cables pueden estar dañados Entonces tú tienes que revisar Si la señal Que debe llegar Está correcta Porque no solamente la señal Va a llegar como un voltaje Sino va a llegar Como una onda Va a llegar como una onda Y esa onda Nosotros la vamos a tener Tenemos que mirarla Tenemos que ser capaces De medir su voltaje De pico a pico Entonces Pero Vayámonos un poco más atrás La idea del platino De captar el giro La idea del platino Era captar giro Mandar negativo a la bobina Quitarle negativo Para crearla La descarga De alto voltaje ¿Verdad? En este caso Es la misma situación Porque si bien acá Le está llegando la señal Este módulo La transforma ¿Y qué es lo que hace? Este modulito Lo que hace Es enviar A su bobina Acá tenemos una bobina ¿No? Esta es una bobina Bobina de tico Lo que hace Es enviar La misma situación En un momento negativo Y en otro momento Le quita el negativo La idea sigue siendo la Misma Sigue siendo la misma Pero ahora ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado? El desgaste Muy bien Ya no hay Desgaste por Rosamiento ¿Listo? Pero entonces Si prosorriando Y dejaste por Rosamiento ¿Por qué tanto Fallan los carros Transistorizados? ¿Por qué En el tipo Siempre tenemos Que estar cambiando Este módulo? Primer motivo El mantenimiento Que nosotros En Perú No se está acostumbrado A dar a los vehículos ¿Qué sucede? Que el mantenimiento Al todo el sistema Eléctrico Es bien necesario Nosotros a veces Se malogra el alternador Seguimos andando Así con el alternador Se malogro el regulador Del alternador Y nos manda Una sobrecarga Se manda Una sobrecarga Y malogra Dispositivos electrónicos No damos mantenimiento Al sistema eléctrico Quiere decir Cables A la misma batería Trabajamos A pesar de que Nosotros aquí En Perú Manejamos baterías Solamente de duración De un año ¿No? Las baterías Las hacen durar Como cuatro años Cambian el ácido Que lo recargan Que le hacen Una reparación Que le hacen Pero ¿Qué sucede? ¿Qué vemos En vehículos Así antiguos? Que hay sulfatación En los bordes Cuando hay presencia De sulfatación En los bordes Ya la batería Está trabajando mal No es que esté mal conectado Que le falta grasita Nada Ya la batería Está trabajando mal Y así le dan años A partir de vehículo Transistorizado Ya empieza a afectar Platín De condensador Te costaba 45 soles Módulo Te cuesta De 90 A 120 El más barato Supuestamente es mejor Pero han cambiado Los costos Han cambiado Los costos Ahora Este tipo de vehículos Ya no se ve No Ya no hay Ya no salen Vehículos transistorizados Ahora todos son Vehículos electrónicos ¿Qué quiere decir? Que todo esto Ya el distribuidor Como tal No existe Ya no viene En el vehículo Ya no hay distribuidor Entonces de frente Va a haber un sensor De giro electrónico Que envía la información Directamente a la Computadora Entonces ¿Qué sucede? Igual Pasa lo mismo Jóvenes Falta de mantenimiento Para la parte eléctrica Del vehículo Y se va O vuela La computadora ¿Listo? Entonces El mantenimiento Que nosotros necesitamos Darle siempre A un vehículo Es bajo Kilometraje Bajo Kilometraje Nada Miren Algo Que está Bien acostumbrado Estamos a esto Aquí en Perú Y en Arequipa Igual Solamente Cuando ya el carro Está fallando Y recién El carro Va al taller Y eso Que cuando el carro Ya va al taller Todavía Friegan Todavía Los clientes Los propietarios ¿Por qué Te demoras tanto? Porque lamentablemente Cuando no es mantenimiento No es un solo Sistema Que está fallando Son dos o tres sistemas Que fallan a la vez Peor Si tu no revisas Todos los sistemas Por ejemplo Puedes cambiar el módulo Ya Detectaste Tu estudiaste bien Eres un tigre Diagnosticando módulos Ya Vas Viene un volván Un golf Diagnostica su módulo O viene una Ford Una Ford Ranger Entonces también Tienen un módulo aparte Pa, pa, pa Lo diagnostica Bien Su módulo está mal Pa, cámbialo Bien Excelente Existe un buen trabajo Porque el coche Va a encender Enciende Bien, perfecto Se va Regresa las tres semanas O te llama Señor Mi vehículo No enciende Otra vez Tienes que cambiar el módulo Porque hay una sobrecarga Se está recalentando El módulo Se está recalentando Es un dispositivo electrónico El exceso de temperatura Lo logra Ahora Acá hay dos problemas Por exceso de temperatura Uno De la propia carga del vehículo La carga Del sistema de voltaje Todo lo que carga Carga de corriente Y voltaje El segundo motivo Es por falla del mismo motor O sea De temperatura del motor La temperatura del motor Normalmente tiene que llegar a ¿A cuántos grados? 90 grados 90 grados El convenio ¿Verdad? 90 grados Si lo hemos visto en el estudio También me parece 90 grados Pero ¿Qué pasa? Que cuando el motor Está fallando Y no le da mantenimiento Y no le da mantenimiento El radiador empieza a gotear O tienes una manguera Que está resumiendo O constantemente Está consumiendo Agua o refrigerante El radiador Entonces todos los días Le está echando El cliente Todos los días ¿No? Todavía se queja De que tanto hecha Está gastando mucha agua Está gastando agua Dice Que no es que esté gastando agua Señor A las dos días Nada más Ya de que vea Que está gastando agua El vehículo Ya tiene que entrar a reparación No es que me está gastando agua Y lo puedo mantener Echando No No se puede hacer así En este tipo de vehículos Ya no El vehículo Eleva su temperatura Normalmente Cuando le falta el refrigerante Puede elevarlo hasta 140 grados A los 115 Ya es desastroso Para el mono Ya lo quema Se fume Se fume ¿Ya jóvenes? ¿Ya jóvenes?